Prácticamente la vida de la Fundación está ligada al lanzamiento del observatorio fines del 2009 en un contexto enrarecido con la temática de la seguridad donde a partir de algunos casos puntuales de delitos, digamos, de algunos crímenes, robos y crímenes magnificados por los medios, o sea, va toda una situación de entrarle, si se quiere, entre comillas, o intentar entrarle al gobierno nacional por ese lugar, por el tema de la inseguridad. Hace tres años, más o menos, Julio Pereira, que es el presidente de nuestra institución, se juntó conmigo y con otros compañeros y dijo, nosotros tenemos que empezar a tomar, nosotros, cuando dice nosotros somos los intendentes, ¿no? Él decía, el tema de seguridad ciudadana con un concepto integral del problema y porque los intendentes no podemos estar afuera de este problema que sufría la sociedad, la gente, más allá de que no tenga una responsabilidad directa en el tema policial, por ejemplo. Cuando hace unos años la Fundación Ángela María Ayeta de Gullo se propuso la creación de este Observatorio de Seguridad Ciudadana, o como lo llamamos, de seguridad integral y democrática, tuvimos en cuenta una necesidad y una preocupación de la sociedad. Estaba instalado el tema en la sociedad, estaba mal instalado el tema en la sociedad, estaba instalado de una manera multiplicada y deformada en cuanto a la realidad material de los sucesos de violencia que acaecían, había, por supuesto, una manipulación y una utilización mediática, multimediática, de los medios que ya todos sabemos quiénes son, que vienen desde el 2008, por lo menos, tratando de, si no voltear, debilitar fuertemente al gobierno nacional y popular que gobierna o que conduce los destinos de este país. Hay una tradición nacional y popular en materia de seguridad pública o seguridad ciudadana que tiene que ver con que la seguridad no es una cuestión policial, sino una cuestión de educación, una cuestión de trabajo. Y esa es la tradición que tenemos. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿con qué se asocia eso? Y básicamente con las políticas de prevención. Y el Ministerio está haciendo mucho en esa área, es un, de hecho, uno puede decir, hay áreas más tradicionales que el Ministerio desarrolló, pero que estaban incipientes ya en la Secretaría de Seguridad Interior, y hay áreas que no estaban. Y una de esas es lo que tiene que ver con todas las áreas de prevención, toda articulación de prevención que tiene que ver con la articulación entre las políticas de seguridad y el resto de las políticas sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.